La Vuelta de la Publicidad 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 Efectivamente, sí, mostraba en prisión La Vuelta de la Publicidad 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 era él a través de correo, un correo ordinario que le enviaba a la adquisición con una relación formal, de hecho, para que llegaron a tener una comunicación íntima. Para llegar a tener una comunicación íntima, el protocolo anterior, porque ahora es diferente, era que una relación tenía que comenzar por carta durante seis meses. Otros seis meses por cristales era cuando la dirección del centro accedía a tener un vis-a-vis íntimo con esa persona y en este caso lo consiguió. O sea, la relación, como mínimo, debió durar un año. Bueno, pues estamos escuchando todos estos datos, ¿no? Preso de confianza, realizando esos trabajos de colaboración como auxiliar, con una relación estable, que además realizó esos cursos o programas planteados para conseguir beneficios. Pero, ¿en qué consisten esos programas? ¿Son efectivos? ¿Corrigen las conductas de los agresores sexuales como para reinsertarles? Yo, 25 años de servicio, he conocido cientos, cientos de internos agresores sexuales, estamos hablando de violadores, incluso multirreincidentes, que lo han hecho varias veces. Lo primero que te dicen que él no ha cometido ese delito. En prisión, un violador está muy malo, lo van pasando los años, y le dicen, oye, mira, si haces el curso de agresores sexuales, puedes alcanzar los beneficios penitenciarios, de momento puedes conseguir algún permiso. Entonces es cuando él dice, si tengo que hacer un curso para salir en libertad, lo hago. Pero no se van a reinsertar nunca. Bueno, que al menos programas válidos los tengan que reiniciar según pisan en la cárcel y no para obtener beneficios es solo una de las reclamaciones de los funcionarios. Pero, insisten, el sistema ha fallado. Bueno, el sentimiento es de fracaso porque al final no solamente fracasamos nosotros, fracasa la sociedad en su conjunto porque el porcentaje de reincidencia es muy alto. Está cercano al 40%, eso lo tiene que saber la gente. Nosotros tenemos que vivir con este tipo de situaciones. Por internos que sabemos que van a delinquir nada más salgan e internos que sabemos también que son, es imposible que se reinserten en la sociedad. Imposible. Una cárcel no es un centro de tratamiento mental, es un hospital de psiquiatría de prosperidad. Es un centro de cumplimiento de castigo. Lamentablemente, un psicópata no puede reintegrarse ni socialmente, ni hay ni una sola terapia que exista. Es su personalidad. Un psicópata depredador y asesino. Pues un monstruo, ¿no? Como dice ahí. Lo estábamos comentando, teníamos un pequeño debate en el que estábamos totalmente de acuerdo, ¿verdad, Galeacho? Es que ha fallado todo. No, ha fallado completamente todo y ya lo dijimos el otro día. Hay que reestructurar ya, pero ya es ya y en mayúscula. Es decir, falla, que no hay un control bien en prisión porque un funcionario, pues es un funcionario de prisión. Y puede tener una conducta perfecta, pero es que por detrás puede ser un psicópata. Ahí requerimos de especialistas que los controlen en prisión, no solamente el tratamiento de si limpia bien. Ni los cursos que tienen que hacer. Después, que la hermana no tiene que ser quien vigile. O sea, por ser familiar no tiene que vigilar. O sea, esto es una obligación. Claro, es una obligación. O sea, tu hermana comete un asesinato y tú te tienes que encargar de cuidarla. Sí, porque para la libertad tiene que ver una persona que esté dependiendo. Entonces, si no hay nadie, pues es el familiar más próximo. Ya lo dice la hermana. Entonces, no tiene que estar controlado por familiares, sino por expertos, etcétera. Es decir, ha fallado todo. No, no, y esto hay que decirlo alto y claro para que se solucione y no nos volvamos a encontrar con un tipo así, ¿no? Bueno, quiero que conozcan...